Imaginate que justo estás aburrido el partido, estás mandando un audio y pasa esto. A ver, y llegame y si. Jessica, todo bien en tu casa. Mirá, te hago una pregunta. ¿Vos tendrás para prestarme por un par de horas un cable de iPhone? Un cable solo, cargador yo tengo acá. Si tenés cargador, compré mejor en tu casa. Para iPhone. Bueno, espero el mensaje. Yo me hice que iba muy mal después de eso. Digo, ¿qué le pasó? Quedó bien. Un vecino le estaba pidiendo a su vecina un cable de cargador porque no tenía. Le estaba dando toda la explicación cuando de repente hace todo. Y la verdad es que pasan estas cosas que van a quedar para el recuerdo.